Viví, siempre viví Y he sido así mi vida entera Jamás me arrepentí Y fui feliz a mi manera Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivocé Y mi manera Regres I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And I saw it through Without exception Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivoqué Fue mi manera Con el amor Cuanto jugué Sé que perdí Sé que gané Pero la vida Es siempre así Y si lloré También reí Pero viví Siempre viví A mi manera A mi manera The record shows We took the blows And did it my way And did it my way Errores Errores Cometí Pero al final Pa' bien a cuenta To think We've done all that And may I say Not in a shy way Y si me equivoqué Fue mi manera Yes, we are It was our way Mata, chicos